Estamos nuevamente en el Corregimiento del Tigre, estamos visitando la obra que estamos haciendo en nuestra institución educativa John F. Kennedy. Aquí, con el Ministerio de Educación, se gestionó la construcción de un comedor y también la cubierta de la institución educativa. Se va a mejorar entonces el comedor, los pisos, la cubierta, se va a instalar un pozo séptico y vamos a generar todas las actividades para que cuando los estudiantes estén ya de manera presencial podamos llegar con ellos, con su alimentación escolar como debe ser.